¡No puedo creerlo! ¡Ya me ves triste, me miento! ¡Yo sé que no me guste! Chiquitica está triste porque me voy de Portugal Bye Y la próxima parada es Barcelona Cuesta tanto despedirse cuando son personas tan especiales Personas que te encariñas con ellos porque son excelentes vibras Profesionales, amigos, tú construyes una amistad Ahora la próxima partida es Barcelona Y adivinen qué Le voy a dar una sorpresa a mis tíos Todo es un secreto Mi primo me está ayudando a sorprender a mis tíos Que se fueron de Venezuela debido a la situación Y tengo mucho tiempo que no los veo Y estoy súper emocionada Y nada, los voy a sorprender ¡Los quiero! ¡Hey! ¡Páralo ahí! Yo creo que hay mucha gente en el avión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 2 y 31 y vamos a desayunar. ¿Qué tal? Vamos a preguntarle a la gente hoy si hacen lo que les apasiona. Vamos a ver. ¿Y ustedes hacen lo que les apasiona? ¿O hacen lo que te apasiona? Pregúntatelo. ¿Saben que no deben dejar de probar la pastelería? Pero yo estoy de dieta y no lo puedo probar. Pero ustedes pruébenlo. Yo voy a hacer que lo prueben. Y ya, este es otro día en Barcelona. ¿Ya vieron la sorpresa que les di a mis tíos? Se pusieron súper contentos. Hoy toca pasear en Barcelona y también me toca hacer un video de baile. Quiero decirte que yo soy Maga Braco y recuerda encender las notificaciones, suscribirte a mi canal de YouTube y también no olvides dejarme aquí en los comentarios qué otra ciudad o qué otro país te gustaría conocer. Y también si eres Tim Braco. Hey, antes de continuar con este video tienes que ver mi modelo Canvas Short disponible en Maga Braco Store. Son perfectos para la playa, para entrenar, para cualquier ocasión. Así que visita Maga Braco Store. Pero antes de irme a pasear por allí, por aquí, por Barcelona, quiero mandarle saludos a mis suscriptores más activos que siempre están dejando muchos, 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 muchos comentarios por aquí. Si tú quieres que te salude, tienes que dejar muchos, muchos comentarios, por supuesto, darle like y compartir mi video en todos lados. Ok, vamos a mandar saludos a estos suscriptores tan lindos del Tim Braco. El primero es Daniel Monoga. Muchos besitos para ti. Me pediste que te saludaran muchas veces por aquí. Entonces yo aquí estoy mandándote besos. El segundo suscriptor es Mario Pecheu. Te mando muchos besos y abrazos, Tim Braco. Y a Gaby Lovers que dice, Maga, eres la mejor. Tú también eres la mejor porque eres Tim Braco. Dejad aquí en los comentarios si tú eres Tim Braco. Un besito. Vámonos de aventura. Estamos yendo de visita de Carmel. Unos búnker. Y aquí en Barcelona que se ve una vista espectacular de toda Barcelona. Y es la Maga. Para que lo conozca. A mí me lo hubiesen dibujado. Es que no vengo. No vengo y no vengo. No vengo y no vengo. No vengo y no vengo. Hola. ¿Cómo te llamas? Karim. Karim, mucho gusto. Tu nombre es Maga. Me gustaría hacerte una pregunta si no te molesta. No. ¿Tú haces lo que te apasiona? Sí. ¿Qué haces? Voy a hacer reivindicación audiovisual. Ok, y trabajas en todo lo audiovisual. ¿Qué estudias? Reivindicación audiovisual. Ok. Cámara, eh. Ok. ¿Qué mensaje le pudieras dar a todas las personas que no están haciendo lo que les apasiona? Que intenten lograr lo que les apasiona y que luchen. Que luchen. Y que no se rindan, que si les gusta algo, que vayan a por ellos. ¡Hostia, tío! ¡Luchen! ¡Por aquí también! Ella dice que luchen. Soy su mamá. ¡La mamá! La mamá de cariño. Ok. El consejo es que luche y a por ellos. Y que disfrute todo lo que pueda. Respetando, ya que no sé respetar, pero que se lo pase todo lo que pueda. Y que logre sus sueños. ¿Usted lo apoya? Hombre, y tanto. ¿Mucho? Bastante. Denle un mensaje a todos esos padres que, de alguna u otra manera, pues deberían apoyar a sus hijos. Pues eso, que hay que apoyarlos y darle la ayuda y brindarle la ayuda que se pueda. Que es el futuro. Los niños o los hijos son los del futuro. Y más si nosotros no vamos a poder conseguirlo, que lo consigan ellos. ¡Eso, eh! ¿Cómo es su nombre? Yo, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿me das un besito? ¡Eso! Encontramos aquí a otros. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Guillermo. Mucho gusto, Guillermo. Mi nombre es Mar. ¿Qué haces? Estoy estudiando en la ESO. ¿Qué estás estudiando? Voy a empezar cuarto de la ESO. ¿Qué te gustaría hacer? Pues estudiar algo relacionado con los policía o militar. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Siempre ser? ¿Estar en todo lo que es la parte de la milicia? Sí, desde pequeño. No solo para luchar, sino también para defender a los que no pueden. Digamos, temas más humanos humanitarios. ¿No te gustan las injusticias? No mucho. A todas esas personas injustas, ¿qué les puedes decir? Pues, si pueden que no lo hagan porque pueden hacer sufrir a mucha gente. No, al sufrimiento. Es decir... Ah, que no adivinan. Bueno, después de toda una jornada de trabajo. Esta persona que tengo ya aquí en el lado derecho es mi tío. Y es... Hola. Una cosa igualita a mi papá. ¿Tú estás consciente, tío? Claro que sí. Te raspamos así. Raspado el coco. No bigotico y sabroso. Sabroso. ¿Cómo? Así no eres tan, tico. Así mismo es. Mira, cuéntales a todos cómo fueron mis ilíces. ¿Te acuerdas cuando yo me la pasaba haciendo los shows a la familia? Sí, desde pequeña. Yo recuerdo que lo estaba conversando en este día con tu tía. Desde pequeña se veía ya la chispa que iba a tener en el ácido. Bailando aquí, bailando allá. Joró, por lo que sea. La que te pusieran a bailar de chiquita lo bailaba. Era risa, risa. Hay que ver las fotos por ahí. Que ahí guardabas. La debe tener así arregla. Sí. ¿Y las obras de tu papá con sus obras? Y las obras de tu papá también. Cuando nos metía todo y nos ponía en una obra. Se inventaba así en pura chispa una obra. Improvisaba. Y preparaba una obra y le quedaba bien. Le quedaba perfecto. El profesor Bracovic. Exactamente. Sí. Ahora mi tía. Tía. ¿Qué? Estamos hablando de... Pues recordando que muchos de los seguidores no saben cómo yo empecé cuando era chiquita, cómo bailaba. Los primeros pasos fueron con su papá. Con su papá en obras de teatro. Y después empezaron los bailes. Pero eso nació contigo. Nació en ti. O sea, lo tengo en mis años. Y yo en mis años. Así que me lo pasaba haciendo los shows con los... Una niña muy llorona. Eso no ha cambiado nada. Ahora díganme algo. Primera vez que ustedes están conmigo, calándose todo este trote de trabajo aquí. Tío, manager, consejero. Producción, manager, todo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy satisfactorio. ¿Qué han visto? Una muchacha que ha echado pa'lante toda su vida. Ha echado pa'lante toda su vida. Una muchacha que no se queda. Exactamente. ¿Vieron la locura de trabajo? ¿Ustedes se lo imaginan? Primera vez que estamos casi todo el día con ella y estamos cansados. Májate este que tiene el fotógrafo y tú que llevan ya tres días en esto. Lo importante que es la familia. Porque al final la familia siempre va a estar ahí. Pues es eso, la familia. La familia. Yo estoy súper feliz de haber podido compartir con ustedes. Hemos estado en momentos muy difíciles. Y ahora por primera vez nos encontramos en momentos felices. Y disfrutando de tu... Compartiendo con Maga. Residencia aquí en Barcelona. Señores seguidores. Es la niña más linda que el momento. Que tenemos. Tenemos una niña linda, linda, linda. Nuestra niña linda. Y bueno. Por eso quiero brindar con este vino. Yo con esta Coca-Cola. Yo creo que el que andaba siempre así con esas cosas de los trabajos y eso ayudándome con... Era mi papá. Y para mí verlos ahora, que ustedes estén conmigo es como tan importante. Y me hace falta. Claro. Es traerle un poquito a él aquí el recuerdo. Sí. Muchísimo. Pero tú sabes que él donde esté, esté siempre está contigo. No te va a dejar de guiar ni de ayudar nunca. No. Fue un papá muy bueno también. Muy bueno. Bueno, esta es mi familia. Bueno, aparte mi familia es muy grande, ¿verdad? Somos muchos. Y el que está detrás de cámara, por favor muéstrate. Hola bebé. Nosotros somos... Familia. Kimbraco. Muah. Bye. Chico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias a mi primo precioso que está en la cámara detrás, allí grabando y acompañándome en todas mis locuras. Y tengo que decirte que tienes que recordar en sonar las notificaciones, suscribirte, comentar, darle like y por supuesto dejarme mucho, 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 mucho amor por aquí. Te quiero muchísimo. Esto fue otro episodio de Magalife, o sea, las aventuras de Magalife. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.